No la cabeza, no la cabeza. La cabeza bien duro, por favor. Vacunar a 7.000 canes es la meta de la campaña preventiva contra la rabia emprendida por la Municipalidad Distrital de La Esperanza. Ahorita, más o menos, desde el 98 no hay rabia acá en La Libertad, pero ahora en Arequipa ha habido casos, ¿no? Entonces, por eso es que se ha lanzado esta campaña y se ha escogido La Esperanza porque es un distrito, como ustedes saben, muy populoso. La vacunación se realizará en 10 días en ocho sectores del distrito. Si bien la rabia no se ha vuelto a manifestar en nuestra ciudad, vacunar a las mascotas es la única medida preventiva a realizarse cada año. O sea, todos los años siempre hay este tipo de vacunación, sino que a veces no le hemos dado, los vecinos no le dan la importancia que debe merecer esta acción y bueno, no se ha realizado de repente en una cobertura adecuada. La campaña se ejecuta en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Esperanza. Sin embargo, esta actividad responde a una ordenanza donde nos señala al margen de la vacunación y el censo o el registro en los sectores la concientización y la sensibilización de que el vecino trabaje con nosotros en que el perrito callejero ya no tenga más esa actividad de salir a la calle. No, 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 no.